que vale la pena una canasta con frijoles soy maradona contra inglaterra anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mi cordillera soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere a su patria no quiere a su madre soy américa buenas tardes amables radio escuchas estamos en la hora de la patria gracias a pulso informativo soy john méndez presidente de voluntariado patriótico del perú estamos desarrollando una gran cruzada nacional de recolección de firmas para la inscripción de nuestro movimiento y ya hay compatriotas que me han llamado desde el interior del país y también en lima estamos en zurquillo en chosica san martín de porras y también me han llamado de de ancash y bueno se irán sumando y tengo el el privilegio y el gusto de haber recibido también una llamada de un compatriota muy querido es el ingeniero y doctor werner pacheco luján werner pacheco ha sido decano de la facultad de ingeniería electrónica de la universidad nacional mayor de san marcos él es doctor en energías graduado en la universidad de sao paulo brasil trabaja actualmente en san marcos en investigación y es el creador del mototaxi solar tiene estudios en lo que son paneles solares el uso de la energía solar además de eso es este promotor de varias patentes de la universidad nacional mayor de san marcos miembro del concitec y y varias otras otros premios que ha ganado bienvenido werner al programa la hora de la patria y hay una invitación para que en algún momento nos ayudes en el en la cartera de energía y minas bienvenido werner gracias este bueno yo mi destino ha sido así es todos los años de mi vida he vivido estudiando desde que soy adolescente y no he parado de estudiar hasta ahora este la cantidad de diplomas títulos premios que tengo podía cubrir una pared con ellos y faltaría una pared toda mi vida ha sido eso trabajar estudiar trabajar estudiar así toda mi vida este el mototaxi solar que he inventado ha llegado a toda la tierra reuter lo ha mandado a todos los países de la tierra en diferentes idiomas y eso ha dado según la empresa que lo financió este skiller mal presa sueca ha dado lugar a que se invente también el avión solar el barco solar y el carro solar últimamente inventado por los suizos y que funciona ya hasta para cuatro pasajeros con un material especial entonces este el hecho de que no sea construido en perú ese mototaxi es porque no tenemos industria ya le mandé por el twitter al presidente cuando era candidato porque en toda tu campaña no has hablado nada de la industria peruana no tenemos industria somos un país exportador de materia prima y si cae el precio de los metales nos hundimos como los venezolanos así le mandé ese mensaje él lo entendió y de poco cuando ya fue presidente dijo de que el IGB ha caído en el perú en los dos últimos años porque había caído el precio de los metales pero después parece que desentendió todo porque se ha ido contra el maduro que no tiene nada que ver con la crisis venezolana la crisis de venezuela es porque tampoco tiene industria y vivían del petróleo cae el precio del petróleo ese país se hunde así no vamos a hundir nosotros si el precio de los metales cae felizmente todavía se conserva un buen valor por eso sobrevivimos bien Werner Werner lo que queremos preguntarte es en una política pública digamos de energía actualmente sabemos que la energía nos cuesta muchísimo en los hogares peruanos pagamos una tarifa de luz eléctrica realmente abusiva y que está en manos de extranjeros está en manos de los chilenos porque hay que hablarlo claro por las continuas concesiones que han dado los gobiernos sucesivos y que está seguida por esta política entreguista de PPK hay posibilidades de usar la energía solar a través de estos paneles para de alguna manera paliar esta economía ya pauperizada de nuestros ciudadanos desde luego yo hace más de 5 años que he comenzado a dictar un curso de ensamblaje de paneles solares primero lo dicté en el colegio de ingenieros mismo después en San Marcos por el curso de titulación extraordinaria lo que se reciben con cursos varios años y alternativamente en el CEUS de San Marcos que dicta cursos para la comunidad donde lo único que interesa es tener ganas de estudiar y de aprender nada más no se le pide más condiciones al alumno y los alumnos que he tenido de diferentes ramas inclusive los penúltimos fueron químicos se quedaron sorprendidos de lo que hicieron y de lo que lograron porque después que terminaron su trabajo lo medimos lo probamos medimos con multímetros la tensión que daba lo alumbramos un foco LED con esos paneles que ellos habían hecho y además hicimos andar un motorcito eléctrico con los paneles que ellos habían hecho perfecto y cuánto se pudiera ahorrar digamos la tarifa promedio de un ciudadano normalmente es el 50% cuando se hace en pequeña cantidad pero si se fabrica en grandes cantidades sería mucho más entonces en San Marcos una empresa española ofreció una ensambladora de paneles a San Marcos para que San Marcos lo administre pero por cuestiones políticas se tuvo la pobreza de la política le hace mucho daño al país ese dinero que estaba destinado que estaba destinado a esa a esa ensambladora se devolvió al Estado por cuestiones políticas nada más o sea que digamos si se hace una central de paneles solares esto podría significar un ahorro de más del 50% mucho más mucho más hay una empresa últimamente la empresa este Crea de España se interesó en esa ensambladora pero su interés era hacer paneles de óptima calidad para que Perú exporte paneles hechos en el Perú tengo entendido que se hace bueno inicialmente se hacía a partir de selenio después de silicio y últimamente se está haciendo de otros materiales ya que tienen una alta efectividad o eficiencia bueno se está haciendo pero está en experimentación se está haciendo de grafeno lo que yo tengo entendido pero lo que sí es reciente y ya se está inclusive este fabricando son este se concentra la luz que llega a un panel con este con lupa como una especie de lupa la lupa concentra la luz que llega ahí por eso no puede encender un papel con ese método se está consiguiendo paneles mucho más eficientes y están llegando casi al óptimo pero el problema está que no pueden pasar del 20% de la energía que produce el sol ¿no? porque esa energía es la luminosa es la única que produce potencial eléctrico más que eso por decir el ultravioleta en vez de producir energía eléctrica este guioniza el átomo y lo destruye y rayos X es peor entonces muy alta energía no sirve muy baja tampoco porque no llega a elevar el electrón a una órbita superior por ejemplo el infrarrojo no sirve para entonces es una franca de un 20% de toda la energía que nos llega entonces en México ya había un proyecto para aprovechar un amplio mar mayor pero con otros materiales que ya no son el silicio y el selene tengo entendido que en países como Alemania España Europa por ejemplo es muy aprovechado se proyecta que al 2020 en Alemania ya no va a haber uso de energía de fuentes contaminantes sino todo va a ser energía solar acá en América Latina tienes algunos datos en ese sentido o del Perú América está muy pobre hablemos del Perú Perú no tiene industria y en otros países como Colombia que tiene un poquito más su industria está empicada en Paraguay no puede competir con las transnacionales para poder competir necesitan varios factores uno tenía que haber un mercado más amplio los brasileños fueron vivos porque se unieron con los argentinos uruguayos etcétera para tener un mercado más amplio y poder fabricar para más cuando se fabrica para más el precio baja y se vuelve competitivo su industria eso nos falta a nosotros ampliar nuestro mercado con las mismas reglas de juego para poder para un mercado mayor si producimos para solo el Perú no vamos a ningún sitio eso es lo que está es una de las causas de que no tenemos industria en el Perú ya en el sentido a ver sabemos además de la de la de la iluminación residencial también es utilizado según tengo entendido en la agricultura para el bombeo de agua o sistemas de riego electrónico o eléctrico resulta que eso podría beneficiar a cientos de miles de hectáreas de cultivos y hay mucha gente que lo ha comenzado a usar ¿por qué? porque cuando se extrae agua del subsuelo este hasta una altura de 10 metros no se necesita energía es la presión atmosférica la que sube el agua con cero costo de energía lo único que se necesita la energía que es muy pequeña es para botar el aire para iniciar el proceso digamos no para botar el aire ahora que ese aire sea ocupado por un aire que viene por presión atmosférica y sube el agua automáticamente entonces cuando la altura de profundidad es mayor se hacen varios niveles 10 metros y 10 metros y se consigue con muy poco gasto de energía incluso hay bombas que funcionan con un panel apenas de 30 vatios y 30 vatios estamos hablando de una inversión de cuánto un panel chiquito será pues 150 soles una cosa así imagínate un ahorro tremendo de energía en cuanto a la industria y hay otro y hay otro detalle para terminar es un error querer que el agua suba día y noche porque en ese caso tienen que usarse baterías la gente cree que va a subir más agua no no puede subir más agua que la energía que llega del sol entonces el agua debe subir solamente cuando hay sol y así no habrá gasto de batería cero gasto en batería en cuanto a la industria puede ser usado para protección catódica de los gasoductos oleoductos y la provisión de potencia para cargas eléctricas que son limitadas ¿no es cierto? también proteger ¿en qué sentido proteger los gasoductos oleoductos en la industria? eso puede ser con los otros tipos de radiaciones que tiene el sol ya no la no la visible no la visible estamos hablando de las telecomunicaciones también dicen que para repetidoras de radio y televisión aparatos telefónicos transmisión de datos como por ejemplo transmitir si el nivel del agua ha subido ¿no? para alertar sistemas de defensa civil incendios ¿no? todo eso podría generarse con la energía solar bueno todo eso viene derivado de la fibra óptica que transmite la frecuencia visible ¿no? se puede este esa señal de fibra óptica se la puede este variar para esa variación transmitirla y transmitir telecomunicaciones por fibra óptica así es muy eficiente y no es dañino la salud en cambio las antenas son dañinas a la salud las antenas un whatsapp microondas todo eso es dañino a la salud de ese tema vamos a hablar en el próximo bloque perfecto nos vamos a una pausa y regresamos amables compatriotas bien estamos de regreso en la hora de la patria en pulso informativo antes de continuar con Werner quería anunciar una campaña médica nosotros desde el voluntariado patriótico no solamente nos encargamos de temas políticos ¿no? y ahora con Werner comprometer a los ciudadanos profesionales de la patria a colaborar con un posible gobierno popular nacional queremos comprometer a todos sino también estamos colaborando con campañas a nivel nacional campañas médicas en esta oportunidad queremos anunciar que estamos trabajando con el doctor José Ramírez José Ramírez él es médico oftalmólogo él es médico oftalmólogo que está promocionando una campaña en Piura nos ha referido es una campaña y hemos aceptado porque es una campaña social es una campaña oftalmológica que se va a realizar a partir bueno ya empezó desde el día 30 de agosto hasta el 3 de septiembre del 30 de agosto al 3 de septiembre el doctor José Ramírez va a estar en campaña y también el día 9 y 10 esta campaña se va a extender desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde y desde las 3 de la tarde a 8 de la noche de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 8 ¿en qué consiste? él es graduado en México y Colombia tiene posgrado en oftalmología van a hacer campañas de medida de vista computarizada se va a hacer detección precoz de glaucoma y catarata van a hacer exámenes especializados en estas dos dolencias glaucoma y catarata y además se van a hacer lo que se llama la faco emulsificación con estelaris PC bueno es una cirugía sin puntos es una cirugía de catarata sin puntos y con lente intraocular plegable los costos van a ser sociales en todo caso decirle de parte del doctor John Méndez de la hora de la patria hay el compromiso del doctor de colaborar con estas campañas sociales que vamos a liderar a nivel nacional y comprometemos a los colegas de todo el país para que vayan sumándose a esta campaña porque realmente la ceguera por desatender estos problemas tan esenciales como una catarata como una una subida de presión del ojo el glaucoma o sea cosas que se pueden detectar fácilmente están causando ceguera ¿no? entonces realmente felicitamos al doctor José Ramírez por esta campaña que va a hacer en Piura en Piura es una campaña oftalmológica quirúrgica de catarata con ultrasonido la tecnología más avanzada con implante de lentes intraoculares plegables nos dice él queremos saludarlo vamos a ver si de repente él mismo nos puede decir algunas cositas vamos a intentar llamarlo aunque él para ocupado en el hospital vamos a ver acá tenemos vamos a ver vamos a llamar al doctor José Ramírez a ver si nos atiende aló aló doctor José Ramírez estamos en como está estamos en Radio Moderna acá de Lima y bueno nos hemos enterado de su campaña oftalmológica en la ciudad de Piura y estamos estamos en el aire estamos en el aire doctor José Ramírez y por favor diríjase a sus a sus pacientes para invitarlos ya les hemos hecho la invitación previa pero queremos escuchar de usted cuál es la tecnología que va a utilizar en esta campaña doctor José Ramírez en primer lugar estimado doctor John Míndez quiero agradecerte quiero agradecerte por por ese pequeño espacio que me brindas estamos en la ciudad de Piura mira vamos a iniciar con cirugías de catarata con ultrasonido excelente es la es la tecnología más moderna que se utiliza para la remoción del cristalino para los radioescuchas la catarata viene a ser el cristalino opacificado que se produce habitualmente después de los 60 años pero también existen otras causas de opacidad del cristalino que viene a ser la catarata múltiples enfermedades coexistentes como pueden ser la diabetes la hipertensión el glaucoma y muchas enfermedades más ok y cuando va a ser esta campaña doctor queríamos escucharlo de su parte mire estamos comentando por Piura estamos estamos promocionando una jornada quirúrgica de ayuda social a los pacientes de escasos recursos mediante la técnica de la faco de multificación que básicamente es la utilización del ultrasonido para la remoción en el interior del ojo básicamente del contenido del cristalino eso mediante las técnicas más avanzadas en la en la cirugía actual de cristalino o catarata ¿qué días va a ser doctor? ¿qué días estaban desarrollando la montaña? en esta semana empezamos el día viernes primero de septiembre hasta el domingo 3 de septiembre en un centro oftalmológico privado recientemente digamos ¿cuál es la dirección en Piura? ¿cuál es la dirección en Piura? en Piura la calle Otto Tomsman Manzana N lote 11 segundo piso para tener una ubicación es detrás del hospital Reate y de salud ok ¿podría repetir? Sky Otto Tomsman Manzana N lote 11 segundo piso es justo detrás del hospital Reate y con la puerta que da al laboratorio y al costado de las milo de las hermanitas desamparadas excelente en la residencial Miguel Grau doctor también va a ser extensivo los días 9 y 10 tengo entendido ¿no? de septiembre así es pero básicamente va a ser para consulta social ok básicamente eso lo estamos haciendo probablemente lo vamos a programar para hacerlo cada fin de mes muy bien doctor veíamos en su currículum que usted ha hecho esta especialidad en México y Colombia ¿podría darnos algún alcance en ese sentido? bueno durante mi residentado médico tuve la oportunidad de hacer una rotación o pasantía en mi tercer año de residencia en la clínica Barraquer básicamente en la unidad de segmento anterior y oculoplástica ya luego de unos años realicé el administramiento en segmento anterior y la ucoma en el hospital civil de Guadalajara en la ciudad de Guadalajara de México durante un año perfecto pero el residentado médico lo realicé en la ciudad de Chiclayo en el hospital nacional de Amazora Guinaga a través de la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo pero yo soy estudiante yo hice en la facultad de medicina de la universidad de San Marco de Lima como no recordarlo doctor colega y amigo muy bien doctor Méndez un gran amigo de la universidad ok este José bien en todo caso queremos comprometerte para que no sea la única vez sino que estas campañas continúen y de repente podamos llevar esto a nivel nacional ¿no es cierto? en algún momento por supuesto apenas está está germinando la semilla o está por germinar la semilla muy bien vamos a empezar recién en este mes que comienza en septiembre muy bien muy bien José un abrazo entonces y muchos éxitos estamos en contacto muchísimas muchísimas gracias estimado doctor John Méndez el agradecimiento recíproco un abrazo grande a la distancia ok y a todos los radio escuchas y a Radio Moderna a todo el Perú ok gracias bien estuvimos con el doctor José Ramírez estas campañas van a continuar queremos que otros médicos también se vayan sumando al voluntariado patriótico a nivel nacional para que hagamos una una diferencia de la política de la política que hablaba con el con don Rodolfo la política ya basta de la política destructiva de marchas de piedras esa política que solamente es reactiva y de protesta hay que hacer una política constructiva hay que desarrollar hay que formar el voluntariado patriótico quiere en todo caso hacer una nueva una nueva forma de política bien volvamos con nuestro invitado disculpe la la interrupción en este sentido era importante esto de la campaña queremos preguntarle Werner ya que pase Werner también otra de las de los usos de la energía solar es en la sanidad me dicen de que por ejemplo en procesos de refrigeración por ejemplo de vacunas de sangre conservación de sangre se puede utilizar también en elementos de refrigeración o de calefacción aire acondicionado calefacción dice y refrigeración de vacunas y otros este bueno sería la única vía en en el interior donde del país donde no hay la red interconectada la única forma sería esa porque generalmente en el interior del país este hay sol bastante sol costa sierra y selva excluyendo Lima pero Lima no tiene problema porque tiene red interconectada todos esos pueblos según un ingeniero que trabaja en transportes y comunicaciones y que hace años se trabaja en electrificación rural hay 60 mil pueblitos en el Perú que no tienen luz ahí la solución es la única porque si llevamos cables transformadores etcétera a esa zona sería muy caro y los justo los pobladores de esas regiones son pobres no podrían pagar la única alternativa es la energía solar no hay otra y en esas postas médicas que quedan en sitios así alejados donde no llega la red interconectada es la única opción y no importa cuándo se va a pagar no interesa lo que interesa es que se conserven en una refrigeradora y este bueno también hay otros usos muy interesantes en el aspecto médico por ejemplo los esterilizadores solares para tener agua potable para llegar a cualquier región del Perú donde hay sol con concentradores solares y donde se concentra la luz solar la radiación ultravioleta es germicida y esa radiación concentrada esteriliza completamente el agua que pasa por los tubos donde se va a concentrar esa luz excelente muy bien y tenemos noticia por ejemplo de que en el año 2016 doctor Werner el ministro el ministro Tamayo anunció que se gastaron 272.4 millones de soles en lo que es energía para los pueblos del Perú 272.4 millones de soles yo me pregunto si con la mitad de eso con la cuarta parte de eso pudiéramos establecer una política nacional de electrificación con paneles solares ha hecho el cálculo usted bueno en realidad la inversión inicial es alta en paneles solares es alta recuperable a cuánto tiempo entonces es siempre recuperable porque los paneles solares duran 20 años más de 20 años 20 años con plena después ya va bajando poco a poco y entonces es recuperable es recuperable pero en muchos años ahora este otra forma más eficiente es hacer las grandes centrales solares que ya se están haciendo en algunos puntos del país como Moque Guarequipa tengo entendido que Tangna también este grandes generadores fotovoltaicos 20 30 megahertz que las empresas españolas lo han hecho eso se puede generalizar en el resto del país pero donde más se necesitaría en todo caso o más fácil sería eso en la selva o no necesariamente donde hay sol todo el año no necesariamente porque la selva tiene problemas de que hay nubosidades donde es lo ideal como operación y en Piura también lo ideal es en la sierra porque en la sierra la energía solar llega con más intensidad y es más limpio el cielo Characato en Arequipa es el punto de mayor radiación solar promedio de toda América inclusive del desierto Atacama de Chile mayor la intensidad en Characato muy bien y en cuanto a servicios públicos cree usted que sería una buena alternativa para la iluminación de calles de jardines en ese paraderos en todo caso bueno yo he desarrollado luminarias redondas con paneles solares y diodos LED que son muy ahorrativos de energía ¿en dónde? en la facultad electrónica hay tres que ya hemos construido y están ahí funcionando como modelo más de un año ya están funcionando muy bien y lo voy a exponer seis, siete y ocho en el Conimera del Colegio de Ingenieros en el Hotel Sonestad están todos invitados ¿a qué hora va a ser? este todo el día es todo el día seis, siete y ocho de septiembre sí seis, siete y ocho de septiembre se van a exponer ahí esas luminarias redondas que he inventado he intentado patentarlo pero Indecopi últimamente tiene mucha gente sí incluso hay de largo nivel y no solo hay sustracción de patentes me han dicho por ahí bueno ya vamos a ver ese tema gracias Guerno nos vamos a una pausa y regresamos bien bueno estamos de regreso en la hora de la patria en Pulso Informativo queremos promocionar un evento en el Colegio de Psicólogos del Perú hay este mucha sensibilidad en que ¿cómo estará cómo estará la situación este don Rodolfo amigos radioescuchas Werner que la gente se suicida ¿no? hay una en realidad hay una alta tasa de suicidios y es por eso que bueno hemos recibido una nota una nota de prensa acá este del Colegio de Psicólogos y queremos dar cuenta de un evento este evento este evento están está auspiciado por el Ministerio de Salud y en todo caso nosotros este que tenemos una posición a veces combativa ¿no? este totalmente opuesta a las políticas del Ministerio sin embargo cuando se trata también de decir las cosas a favor hay que hay que encomiar las cosas buenas están este dirigiendo cartas oficios a a diferentes municipalidades entre ellos a la Municipalidad de Lima y varias municipalidades invitando a a la primera reunión con gobiernos locales sobre la importancia del rol de los gobiernos locales en la prevención del suicidio ¿no? entonces este esta invitación es esta invitación es a todos los interesados dice la actividad se llevará a cabo el primero de septiembre del presente año a las de nueve a doce y treinta en las instalaciones del Colegio de Psicólogos del Perú cito en Mateo Pumacagua nueve treinta y seis Jesús María entonces se está invitando tanto a las autoridades municipales a nivel de Lima como a la ciudadanía en general ¿no? tomar conciencia de este problema de salud pública ¿no? dado que existe mucha tendencia a la autodestrucción muy bien damos cuenta de eso y esto está a cargo pues en todo caso dice llamar a los interesados también podrían llamar al tres quince sesenta y seis cero cero tres quince sesenta y seis cero cero comunicarse con la psicóloga María del Pilar Luna Ríos María del Pilar Luna Ríos muy bien Werner vamos a aprovechar que estás acá y no solamente vamos a a preguntarte de los paneles ¿no? que sería en caso en todo caso una de nuestras políticas públicas más importantes en el campo de la energía de la energía ¿no? en un posible gobierno si no queremos preguntarte en el caso del wifi tú me hablabas de que bueno en otros países ya está prohibido en los colegios en los ámbitos universitarios en espacios públicos sin embargo acá se usa diestra y siniestra tú como investigador quisiera que me hables como investigador ¿qué alcances dañinos tiene el wifi? ¿es un mito o es una realidad? bueno yo por la casualidad la casualidad porque sí muchos descubrimientos científicos se han realizado he llegado a descubrirte primero teóricamente y después en el laboratorio en la clínica de San Marcos en un aparato rayos X he llegado a demostrar que los rayos X tienen carga eléctrica y que no es una onda electromagnética como dicen los físicos para los físicos esa onda no tiene ni carga ni masa pero para mí sí tienen ambos carga y masa son partículas con carga los rayos X y se producen por la aceleración y desaceleración del electrón en grandes aceleradores por ejemplo que hay en Europa se ha encontrado también en los aceleradores rayos X y los rayos X para uso médico se encuentran desacelerando violentamente el electrón ahí se produce también pero no solo eso se produce sino depende de la aceleración que se le dé al electrón y cambio de dirección se produce todo tipo de radiaciones de diferentes frecuencias y las frecuencias que se usan en telecomunicaciones que son las de infrarrojo esas no ionizan pero sí calientan todo lo que llega por wifi por este antenas por teléfono inalámbrico por whatsapp se están lo que usan mucho el whatsapp pegado al oído se están calentando el cerebro el microondas caliente y cocina eso todo el mundo lo sabemos porque no entendemos que el whatsapp también hace lo mismo si es la misma frecuencia es la misma frecuencia el microondas el whatsapp porque el whatsapp funciona con gigahertz que es la misma esa chatarra que yo tengo es megahertz eso no no es tan dañino eso eso no es tan dañino pero el whatsapp que últimamente ha salido que todo el mundo lo usa pegado al oído n veces están calentando el cerebro pero no solo eso se están irradiando el cerebro y que pasa nosotros todas las personas todos los seres vivos no solo las personas tienen líquido ionizado en su organismo porque el cerebro da órdenes a todos los órganos del cuerpo humano mediante corrientes eléctricas y solo se puede ser transmitido si hay un líquido ionizado en nuestro organismo y si a ese líquido ionizado llega una frecuencia con carga va a producir corrientes eléctricas en ese líquido ionizado y esas corrientes eléctricas se van a producir en calor ¿no? pero infelizmente para nosotros los microbios patógenos al sentir una amenaza se reproducen más para cuidarse de esa amenaza y entonces la tuberculosis aumenta la cualquier enfermedad patógena aumenta eso lo han demostrado los cubanos lo que dice es particularmente grave porque no tenemos noticia por lo menos de eso o sea estamos hablando de que el wifi los teléfonos y todo el sistema podría aumentar la tasa de tuberculosis en Perú por supuesto lo hemos dicho acá entonces en Radio Moderna en la hora de la patria pulso informativo ya hay algún detalle más sobre todo la gente acomodada que como gracia le da su celular a sus niños para que jueguen con eso está apareciendo leucemia en los niños que nunca se había dado en el Perú ¿no? y hay muchos casos que ya se están haciendo comunes por ejemplo el otro día subió el lunes subió un padre de familia que preocupaba por su hijita que tenía leucemia pidiendo colaboración tengo familiares que les ha dado este ese problema amigos que tienen un nieto un este que está con leucemia y el cáncer se ha incrementado en el Perú en forma parabólica desde que se ha generalizado el wifi bueno pero en todo en todo caso es una percepción o hay no hay estudios todavía pero en el extranjero no hay estudios porque a las personas no les conviene ¿no? y nadie va a financiar no va a financiar eso diciendo que eso no es cierto pero en otros países digamos donde si se cultiva la verdad la tierra ya se habla y se ha puesto un título en su web que ustedes lo pueden ver en el google que dice así wifi la muerte invisible y ahí pone todas las precauciones que hay que tener con esas radiaciones como cuidarse y como hace daño pero ellos lo han demostrado por el la cantidad de gente que muere y se enferma o en forma estadística así lo han demostrado y así se está demostrando en todo el mundo pero yo lo he demostrado con radiaciones netas de wifi con antenas parabólicas que ha donado a la universidad el colegio de ingenieros para yo hacer esos experimentos con eso en forma directa y irradiado microbios y los microbios crecen más de los no irradiados más rápidamente ¿no? si un microbio como la lichericha cólica que no es patógeno que vive en nuestro intestino grueso aumenta mucho se vuelve patógeno inflama el colon y lo bloquea entonces el estrenimiento se está haciendo muy común en el Perú mucho mucho es mucho hay propaganda por todo sitio todo muy irritable como curar el estrenimiento hay un montón de firmas que dicen como curar ¿por qué? porque se está haciendo genérico en el Perú y eso es debido a la gran cantidad de antenas que hay por todo sitio y el uso de microondas que todas las casas hay inclusive los hospitales hay microondas hay uso de wifi hay un médico usando su whatsapp delante de los enfermos y los enfermos también y entonces eso está complicando la salud de las personas ¿qué espacios cree usted? siga continúa eso es una de las causas yo ya le mandé a una carta al presidente oficial al palacio de gobierno indicándole que debe quitarse las antenas de los colegios que no saben nada del peligro que corren a eso son los más afectados de los hospitales señor PPK señora ministra de salud atención para que quite esas antenas de esos lugares porque en Francia ya lo han prohibido en todas las instituciones del estado y así en Canadá y así en otros países que están siguiendo ese ejemplo y en Canadá por ejemplo la administración de las antenas en el país lo hace el ministerio de salud no el de transporte y comunicaciones como es en el Perú porque los ingenieros en telecomunicaciones no saben absolutamente nada de lo que es biología están en cero porque no hay ni un solo curso en toda la carrera porque yo lo sé porque yo he creado la escuela de telecomunicaciones en mi facultad condena de cana están en cero no saben nada porque van a administrar ellos las antenas y esas cosas que son dañinas a la salud no tienen ni idea muy bien Werner vamos a una pausa y regresamos con las palabras finales un honor tenerte acá realmente ingeniero Werner Pacheco bueno como le decía un honor tenerlo acá y lo queremos comprometer para otra vez para que nos hable de la universidad peruana y de los ingenieros entonces sus palabras finales por favor ya lo que ya le aconsejé por el twitter al presidente es más importante descubrir las causas que producen las enfermedades que curar curar es muy caro si no nos enfermamos en Perú habrán menos hospitales si en el Perú todos fueran como yo yo la última vez que me enfermé fue hace 19 años sufrí una gripe que ya tiene ingeniero disculpe 700 77 y este en toda mi carrera 42 años en San Marcos nunca alguien dijo en la facultad electrónica no ha venido el doctor Pacheco pues me enfermo eso no ocurrió solo ocurrió una vez cuando yo era decano y tenía que faltar porque si no perdíamos una votación y entonces mi asesor político me dijo doctor tiene que tiene que enfermarse pues no vamos a perder la votación la única vez que alguien dijo que el doctor Pacheco se ha enfermado si todos fueran como yo en el Perú los hospitales sobrarían no se gastaría tanto dinero en importación de remedio muy bien muchísimas gracias ingeniero bien nos encontramos en esta oportunidad con el doctor Wilfredo Ricardo Montes Guamán él es médico él pertenece al ministerio de salud en la red Huarochirí y además es médico ocupacional o sea médico de los trabajadores en ese lugar el doctor la razón de estar aquí es porque el doctor con esa sensibilidad social que tiene realmente y formando parte también del voluntariado patriótico va en unión con democracia directa como precandidato a la alcaldía de Chosica y él tiene muchos aportes que cree conveniente decirle a la comunidad que haría en el caso de llegar a la comuna de Chosica doctor bienvenido palabras iniciales buenas tardes este señor colega saludos a tus radio escuchas acá saludando como soy parte de voluntariado patótico en la parte médica me desempeño laboralmente y también en la parte privada como médico ocupacional como dijo el colega es una nueva especialidad en la cual se refiere a relacionados a enfermedades relacionadas al trabajo y sobre todo como el que antecedió sobre todo es prevenir prevenir la salud muy bien Ricardo como es que tú decides lanzarte a la política que viste en Chosica que te indignó te sensibilizó ya no como médico sino como decir bueno vamos a cambiar no solamente desde el punto de vista médico esta situación sino que vamos a cambiarlo desde el punto de vista político direccional mira yo como poblador y no y haber nacido y crecido en Chosica los años de las haber palpado y visto pues la realidad que las que hay una discordancia entre Chosica no es solamente el casco urbano Chosica también es la parte de la parte baja como todos llamamos donde están los pueblos que lamentablemente no tienen agua ni desagüe normalmente utilizan silos y el uso y el pago diario de los camiones cisterna donde al mes si ustedes saben sale más caro que el pago mensual que uno ha puesto a ser a pal en este caso como ejemplo entonces las autoridades que han sucedido pues no anteriores han hecho mucho o poco por el distrito actualmente pues queremos cambiar y mejorar todo eso en todo aspecto en lo que es salud transporte seguridad en lo que es educación porque también la municipalidad también tiene tiene deber también con lo que es educación salud y mejorar lo que ya está hecho y una reingeniería de todo Chosica ha estado por muchos años en manos de un alcalde bueno pero no tan bueno que tan bueno es ese alcalde a ver no me gusta hablar en contra no de personas pero si hacer propuestas y mejoras en el en ese aspecto la gente sabe por quien da su voto pero usted ha participado alguna vez del mismo partido no es mi primera experiencia política pero la labor social que yo vengo haciendo hace años es lo que me ha me ha empujado con el apoyo también de muchos ciudadanos de a pie para lanzar esta candidatura claro pero sin ánimo de criticar malévolamente digamos al señor bueno que por mucho tiempo ha tenido la alcaldía pero de repente señalar cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar más o sea que es lo que adolece o sea en que ha fallado esta administración tan larga a ver por ejemplo tienen varios puntos en lo que es salud la interacción entre los de los comedores populares con trabajar directamente con el ministerio de salud con las postas centros de salud que están a sus alrededores y llevar esa información importante que tienen con sus comedores para para mejorar los los indicadores de de anemia de nutrición que son indicadores a nivel de la OMS pues que son ¿no? eh columnas vertebrales de toda política ¿no? nacional ¿no? en transporte la falta de asfaltado en las zonas rurales o zonas ¿no? de mismo urbanas de Chosica ¿no? en la educación también interactuar y trabajar conjuntamente ¿no? porque hay mucha índice por ejemplo de violencia de consumo ¿no? de sustancias extrañas en lo que es este no hay una falta de cultura en lo que es este educación relacionada con municipio ¿no? y en salud lamentablemente yo he sido médico ¿no? del sistema de ambulancias municipales hace años y no hay un hospital o un policlínico donde atienden a la mayor cantidad de gestantes o niños ¿no hay un hospital municipal o un policlínico municipal? bueno eso podría ser una interesante propuesta dentro de mi propuesta es que tengo un equipo en diferentes áreas económicas el área social el área de cultura deportes de educación en salud queremos mejorar y hacer un policlínico un hospital municipal que interactúe con las ambulancias que actualmente están trabajando y unas boticas municipales que sea acorde a la realidad de la zona muy bien y en cuanto a la seguridad doctor ¿qué es lo que piensa usted? ¿cómo está Chosica? ¿está igual que Lima? Chosica tiene menos índice de robo y criminalística a diferencia de acá de Lima por lo que ser pues normalmente Casco Urbano es una quebrada que no tiene muchas posibles zonas de discordancia de evacuación en caso de robos asaltos pero si se tendría que hacer una revaluación de sus sistemas y sus protocolos porque yo que he trabajado ahí conjuntamente con el Senado con todo el respeto que tienen los serenos y que trabajan las 24 horas hay que mejorar el trato al trabajador al sereno a todos y el respeto e interactuar con los pobladores porque hay zonas que están descubiertas y que son flancos débiles de robo doctor Ricardo y ya tienen un local donde puedan visitar de sus simpatizantes si tenemos un local acá en Chosica en la entrada de Chosica en Tarazona nos estamos reuniendo todos los los viernes entre 7 de la noche e invito a los a las personas que se puedan sumar porque en si es un conglomerado de profesionales de diferentes áreas con experiencia en diferentes actividades muy bien algún teléfono que lo puedan llamar sus vecinos de Chosica para sumarse a la causa patriótica y de democracia directa 9936 9936 901 62 901 62 bien doctor Ricardo un gusto tenerlo acá y bueno formando parte de este voluntariado patriótico que es más una corriente patriótica de sentimiento de tal manera de que va con el voluntariado pero va en alianza con democracia directa a las elecciones de 2018 muy bien y para terminar quisiera invitar justamente dentro de esto del voluntariado patriótico estamos desarrollando los talleres empresariales a todos los ciudadanos de Lima y de provincias que quisieran unirse tenemos reunión el día de mañana a las 6 y 30 a partir de las 6 y 30 de la tarde en la avenida Angamos Oeste 479 Miraflores avenida Angamos Oeste 479 Miraflores se van a hacer algunos talleres alguna presente cómo hacer un negocio queremos llegar al millón de empresarios al 2021 y en ese sentido estamos desarrollando talleres descentralizados mañanas en Miraflores el día de ayer fue en pro en San Martín de Porres y bueno pues los esperamos el día de mañana van y en la puerta dicen vengo de la hora de la patria con el doctor John Méndez entonces ahí lo van a hacer pasar para poder escuchar su charla bien entonces gracias Ricardo espero tenerte en otra oportunidad y a ustedes radioescuchas un abrazo fraterno y nuestra solidaridad con los maestros que se mantienen en lucha y nuestra solidaridad también con los médicos del hospital Rebagliati que no tienen la culpa señora Ana Jara de lo que ha sucedido nuestra solidaridad con nuestros colegas y más bien señora Jara reflexione porque lo que debería hacer es formar formar de repente una sociedad en favor de los pacientes no solamente de su mamita que bueno yo me conduelo me conduelo de su mamá pero hay que defender a todos los pacientes y sobre todo cuando usted era presidente del consejo de ministros ahí debió preocuparse más muy bien hasta la vista hasta la próxima semana chau 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 chau